Gavina Condoria, la ex viceministra de Educación, revela que fue despedida del cargo por haberse opuesto a la resolución de la clausura escolar. Además, señaló que Víctor Hugo Cárdenas violó las normas tanto como internas y externas. La misma constitución política del Perú también fue vulnerado por este tipo de ministro de Educación. En realidad, ha dicho claramente, el no cumplir con el fallo de la acción popular será posible a un proceso, así mencionó Gavina. En realidad, hoy ella está muy incómoda también porque se viene perjudicando a la educación en Bolivia. También Gavina mencionó que va a presentar una acción popular para anular todas las resoluciones que en realidad han perjudicado a la educación. en Bolivia. También mencionó que los plazos de los 10 días que le han dado tiene que cumplirse si o si, si no, será ponible a un proceso penal de 6 años de cárcel. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto la ex viceministra Gavina Condori. Voy a dar mi punto de vista como ex viceministra, como profesora y como ciudadana, preocupada también de la educación. Cuando estuve en gestión los cuatro meses, que luego de manera de hecho, violentos, me sacan, hay un audio que claramente prueba de hecho. Me obligan a firmar todo eso por la incapacidad del señor ministro. Cuando estaba en gestión, se le había sugerido como viceministra al ministro de Educación que no saque, que no decrete la 4260. Porque no había necesidad. Todo el subsistema de educación regular trabaja con una normativa que los 151.000 profesores, directores departamentales conocemos. La RM01 quebrado 2020, en la que usted va a poder encontrar todos los procedimientos y actuados que se generan en el subsistema de educación regular. Solamente era necesario una RM o complementar a la 001 para migrar a estas otras dos modalidades de atención, virtual y a distancia. Como el ministro desconoce qué normas dice el subsistema de educación regular, ha cometido y ha hecho incluir en error a los ministros y a la señora presidenta. Primer punto. Segundo punto. Chaca para clausura la RM 050. No procede. Ana Canchu, no sé cómo más explicarle al señor ministro. No procede porque es una norma de jerarquía inferior. Una norma de esa jerarquía no puede abrogar ni derogar leyes con las que nos regimos en el subsistema de educación regular. Tampoco el decreto supremo tuviera que derogarse o abrogarse para sacar la RM 050. Él tiene su asesor jurídico y ahora decíeme entero que no es abogado. Tiene mínimamente tener responsabilidad inclusive por el daño que nos ha causado con estas conclusiones. Él es el responsable. Lamento mucho. Y es verdad. No sé en qué medida explicarle. No podemos detornar a clases presenciales. Pero el decreto supremo que él mismo genera dice. Sí habrá clases en la modalidad a distancia y a virtual. Además recordaremos que airosamente dice. Hay plataforma gratuita. Lo que es una gran mentira. Falacia. Lo único que tiene el sistema o el Ministerio de Educación para prestar servicio es un sistema web de contenidos que tampoco tiene contenidos. En mi gestión hemos preparado la dosificación del currículum base. 3.080 fichas educativas que son contenidos en las que contiene logros y aprendizaje, prácticas, análisis y la evaluación. Esto tenía que ser entregado a los casi 3 millones de estudiantes. Primero tenemos que consolidar y eso y fortalecer con lo que es la modalidad que tanto dice él, virtual. Eso es lo que tenemos que consolidar y eso es lo que ahora podemos. Yo doy toda la razón y me alegro que haya salido la acción popular probada esa demanda. Y que nos haya dado fe en lo que yo digo y en lo que el Magisterio dice y en lo que los padres reclaman y la población boliviana conoce. No podemos incluir en error en esta clase de normativas y ser autoridad en calidad de ministro. Por ese hecho, porque yo me he parado bien fuerte y se lo he dicho bien clara a las normativas, es que he sido sujeto de agresiones violentas que Alan Coronel el día 7 de julio me ha querido agredir y descapar la puerta del viceministerio. Tal cual se establece un proceso en contra de Cárdenas que mi persona ha instalado ya en el ministerio y ha sido admitida. Y voy a seguir con ese proceso. Y además, además a la población boliviana voy a presentar también en Cochabamba la acción popular que también voy a solicitar la nulidad como Cochabamba de esta RM 050. Eso tenemos que presentar todos los ciudadanos. Sí o sí. Tenemos que enseñarle que aquí dice el Estado de Derecho y hay una constitución política del Estado a la que todos debemos obedecer. Pero sin embargo... Ya tiene que convencer. Sin embargo, el ministerio que niega cumplir esa resolución de la acción popular, ¿qué procedería? Vamos a aclarar ese punto con el mayor respeto. Le han dado 10 días para que cumpla esa resolución de acción popular. Al un día más de incumplimiento va a ser sujeto de un proceso penal. La 179 bis desobediencia a acciones de defensa e inconstitucionalidad. Que tiene una sanción de punibilidad, si es que no me equivoco, de 6 años. Al generar la RM 050 también ya era sujeto de una acción penal. De soluciones contrarias a la constitución y la ley. La norma que no era pertinente en ese momento. ¿Quieren clausurar el año? Vayan por un decreto supremo. ¿Por qué un decreto supremo? Porque nadie, ningún profesor puede hacer llenado de notas. Cuando no hemos pasado clases, cuando el sistema educativo se ha caído. Si en caso de llenar un profesor una nota, estaríamos incumpliendo una norma. El derecho penal de falsedad ideológica. Y también vamos a ser sujetos de una sanción penal. Como verá, hay contraposiciones de norma. Y lamento mucho que un ministro no sea capaz de ver que la 001 establece cómo debemos proceder. Y para aclararle más aún a este ministro, no hay varios tipos de educación. La constitución dice que la educación es única. La modalidad virtual, presencial, a distancia, son el medio, el camino por el que transita el proceso educativo como tal. Gracias. Gracias, Gabina.